Ya se conectó con nosotros nuestro querido amigo y nuestro gran guía que está trabajando con nosotros, mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Mi querido Gonzalo, un abrazo. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy contento de verlo y de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Ya sabes que encantado de este espacio que ahora tenemos de momento los jueves, mientras Dios quiera, y a vuestra disposición para lo que haga falta. Bueno, Gonzalo, vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy son los niveles de la conciencia. Lo primero que creería yo que deberíamos entender para muchas personas es ¿qué es la conciencia? Pues fíjate, la conciencia es algo difícil de definir, ¿verdad? Porque ha habido muchos intentos y, claro, como de alguna manera es algo que resulta ser transmental, ¿verdad? Pues claro, es difícil definirlo desde la mente, ¿no? Porque la mente solo trabaja con conceptos, ¿no? Y sobre todo con conceptos lineales, ¿no? Y la conciencia es no lineal, ¿verdad? Vamos a ver, visto desde fuera, visto desde fuera, a lo mejor se podría definir la conciencia pues como un campo energético multidimensional, ¿verdad? Que tiene información, o sea, un campo de energía informada que es multidimensional y que tiene muchos niveles posibles de percepción y que cada ser vivo pues alcanza uno o alguno de esos niveles, pero no todos, ¿no? Eso visto desde fuera, ¿no? Visto desde dentro, de una definición más subjetiva, pues sería la capacidad de experimentar, ¿verdad? Porque si la conciencia, sin la conciencia, pues probablemente podríamos estar vivos, pero no sabríamos que estamos vivos, ¿no? O sea, que de alguna manera esas son las dos definiciones que te haría, ¿no? De lo que es la conciencia. La conciencia es también, o se podría definir desde el punto de vista de la filosofía, como el holón de mayor profundidad. Ya sabes que todo lo que existe son totalidades partes, eso es la idea de holón, ¿no? Y cada holón superior incluye y trasciende el anterior, ¿no? Entonces, todo ocurre dentro de la conciencia. La mente es una de las posibilidades de la conciencia, cómo es el instinto, cómo es la emoción o cómo es la intuición por encima de la mente, ¿no? Y seguro que habrá otras profundidades que nosotros como seres humanos ahora mismo ni sospechamos, ¿no? O ni captamos, pero todo lo que ocurre, ocurre dentro de la conciencia. Acuérdate que incluso en la tradición espiritual cristiana, San Pablo decía, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Refiriéndose a Dios. Pero claro, yo creo que esa frase se refiere también a la conciencia, porque yo creo que lo que primero creó Dios fue la conciencia y luego ya la conciencia creó todo lo demás. No sé si me explico, ¿no? Esa es mi idea del tema, ¿no? Claro. Gonzalo, ¿cuáles son esos niveles de conciencia? ¿Cómo saber en qué nivel estamos? Porque creería yo que dependiendo del nivel de conciencia, es el nivel, y lo voy a colocar en un término coloquial, urbano, normal, por eso es que nos enredamos la vida, porque nosotros no sabemos en qué niveles estamos. ¿Cómo empezar a identificar esos niveles de conciencia? ¿Cómo conocernos? ¿Cómo saber en qué nivel va cada uno de nosotros? Pues mira, efectivamente, el tema de la conciencia y de los niveles de conciencia realmente es una idea novedosa que ha empezado a, digamos, a investigarse y a tratarse, ¿no? Digamos, en los últimos años, ¿no? Porque la conciencia era un tema que la ciencia no quería entrar de alguna forma, ¿no? Porque es un tema no lineal, la ciencia es lineal, difícil experimentar con él, etc. Pero se sabe hoy que el nivel de conciencia o la falta del nivel de conciencia es la causa principal, ¿verdad?, de todos los problemas humanos. Y entonces, bueno, pues ha habido que empezar a estudiarlo, ¿no? Entonces, fíjate, si te acuerdas, creo que en una de las primeras charlas que tuvimos dijimos que todo lo que existe en un universo está hecho de dos componentes básicos, ¿no? Que son energía más información o energía informada. Digamos, este mando de televisión es energía informada. Un pensamiento es energía informada. Todo es energía informada. Y como habíamos hablado de la multidimensionalidad del ser humano, pues entonces sabemos que tenemos distintos cuerpos, ¿verdad?, y que cada cuerpo es energía más información. Entonces, tenemos un archivo de información ligado al cuerpo físico, se llama archivo genético, un archivo de información ligado al cuerpo emocional y mental que llamamos carácter y personalidad. Bueno, pues hay otro archivo de información, como dijimos, que va ligado al cuerpo espiritual o alma, ¿verdad? Y ese archivo de información que va ligado al alma puede estar más lleno o más vacío. Se ha demostrado que ya desde el momento del nacimiento existe un determinado nivel de conciencia en todas las personas. Igual que hay, a lo mejor, pues un distinto nivel de coeficiente intelectual, ¿verdad?, o de tales características de carácter o personalidad u otras. Entonces, las asignaturas que el alma tiene que aprender, ¿verdad?, cuando viene a los cursos de crecimiento de los que hemos hablado, son precisamente esos distintos niveles de conciencia, ¿no? Cierto, todos podemos observar como el nivel de conciencia, siempre lo digo, ¿no?, de Gandhi o Teresa de Calcuta es bastante distinto que el de los criminales violentos, ¿no? Claro. Y la cuestión, claro, y la cuestión es de dónde viene eso, ¿no? Y, claro, la explicación que yo le encuentro es que eso viene de las distintas experiencias que el alma haya tenido previamente, ¿no? No puede venir de otro sitio, en mi opinión, ¿verdad? Y si alguien tiene una mejor explicación, pues yo estaré encantado de escucharla, ¿no? Porque si no, tendríamos que admitir que este famoso, digamos, refrán espiritual de como es arriba es abajo no sería cierto, ¿verdad? Porque entonces, si esos distintos niveles de conciencia que ya se han observado, están presentes del momento del nacimiento, no vinieran de experiencias pasadas, pues tendríamos que admitir que Dios no crea todas las almas iguales del momento de la creación, sino que crea las almas con distintos niveles de conciencia desde el principio, lo cual parece extraño, ¿no? Porque cuando aquí en la Tierra vemos los bebés cuando nacen, pues no nace ningún bebé de 80 kilos con barba adulto, ¿no? O sea, todos tienen que generar y crecer, ¿verdad? Y todos parten un poco de la misma base, ¿no? Entonces, bueno, eso es el nivel de conciencia, en mi opinión. Lo podríamos entender también como nivel espiritual o nivel de comprensión espiritual. Y es importante recalcar que no tiene nada que ver con la capacidad intelectual o con un IQ importante. O sea, a lo mejor Einstein tenía más IQ que Teresa de Calcuta, pero no más nivel de conciencia. Porque el nivel de conciencia... Salo, sí, vamos a trabajar un poquito, porque usted dijo algo que me llama mucho la atención, comprenderlo es importante. Dijo, según las experiencias previas. Claro, claro. Bueno, yo, vamos a ver, aunque yo me críe en la religión católica, donde como tú sabes, la experiencia sucesiva del alma o reencarnación, pues no está admitida, ¿no? Dentro de su tal, yo creo que, y lo digo esto con todo respeto y con toda humildad, porque yo puedo estar equivocado como cualquiera, ¿no? Pero yo creo que eso es falso. Creo que ahora ya tenemos suficientes demostraciones, en mi opinión, ¿no? O indicios de que existe lo que se llama la experiencia sucesiva del alma. O sea, que el alma tiene más de una experiencia en los cuerpos físicos, ¿verdad? O en los mundos físicos, que no tiene que estar solo en este planeta, necesariamente. Yo creo que hay otro sitio donde las almas también crecen, ¿no? Y creo que las almas hacen viajes al mundo de la materia, ¿verdad? Para su crecimiento espiritual. Creo que esto, como tú sabes, pues se ha demostrado, o al menos hay indicios hacia ello, en muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en las regresiones psiquiátricas, en las experiencias próximas a la muerte, en las afirmaciones de los místicos en el pasado, ¿no? Usando los ojos de la contemplación, no los ojos de la mente para la investigación, ¿no? Y es una cuestión que incluso internamente yo creo haber experimentado, ¿no? Por lo tanto, tengo de alguna manera una demostración, si tú quieres, objetiva desde fuera, por los estudios que se están haciendo y por las informaciones que van apareciendo, pero también tengo una experiencia subjetiva de creo que es así, ¿no? Entonces, claro, eso explicaría perfectamente todo, ¿no? Y si sin eso, sin esa idea, o sea, si la reencarnación, que no me gusta llamarla reencarnación, fíjate, y me gusta más llamarla experiencia sucesiva del alma, para dejar claro que no se reencarna toda la persona, ¿verdad? Porque el ego no se reencarna, o sea, es el alma la que coge a lo mejor otro ego, otro cuerpo físico distinto. O sea, nunca más va a haber un Cristian Arguello en el universo o un Gonzalo Rodríguez Freire en el universo porque esa es una combinación del alma con el ego, con un ego determinado, ¿no? Ese ego con la muerte desaparece, pero el alma sigue su camino. Entonces, la cuestión es, según algunas religiones occidentales, bueno, pues ese camino evolutivo del alma se produce en un lugar que llaman purgatorio, por llamarlo de alguna manera, bueno, y lo que yo pienso es que el purgatorio es esto. Y no se nos da cuenta, ¿no? Entonces, claro, entonces, bueno, la cuestión importante es comprender que el alma después de la muerte sigue evolucionando en conciencia. Cómo se haga ya es cuestión de detalle, ¿no? En mi opinión, volviendo a los mundos físicos, pero otras personas pueden pensar otra cosa, mientras comprendan que el alma sigue evolucionando después de la muerte y que esa evolución es muy real, ¿verdad? Pues entonces tampoco tenemos por qué discutir tanto. No sé si me explico, ¿no? Claro. Claro, es que vamos, cuando hablamos de los niveles de conciencia, Gonzalo, y hablamos de las experiencias previas, porque hay una continuación de la vida, estamos diciendo que lo que hoy nosotros somos simplemente es todo lo que ha venido aconteciendo atrás, y el nivel de conciencia de hoy es producto de las experiencias que hasta hoy llevamos. Eso es lo que yo creo, exactamente, ¿no? Y creo que, bueno, como siempre, puede haber alumnos más aventajados o menos, puede haber gente que necesite menos experiencias para hacer el recorrido, ¿no? Pero creo que, igual que si te pregunto, oye, ¿cuáles son las asignaturas que un chico tiene que aprobar en el colegio para pasar a la universidad, ¿no? Que puede ser, pues, la física, la química, la, yo qué sé, la geografía, la lengua, la historia? Bueno, pues en el caso de las almas son los niveles de conciencia. Yo creo que todas las almas empiezan en la inocencia, es decir, ausencia de información, para pasar por distintos grados de ignorancia hasta llegar a la sabiduría. Creo que ese es el proceso habitual y creo que hay personas que tardan más o tardan menos, pero he leído muchísimos místicos que siempre hablan del salón de las mil vidas, ¿no? Como diciendo, suele hacer falta mil experiencias para que los seres humanos pasen desde el nivel más bajo al nivel más alto de conciencia en el reino humano y puedan graduarse. ¿Por qué mil vidas? Porque el término medio de cada vida son 40 años, más o menos, ¿no? Hay algunas que puedan durar 80, pero otros se mueren en la guerra a los 25, o un accidente de tráfico, en cada experiencia, lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, puede tardar mil vidas, pero no para todo el mundo, ¿no? Porque como siempre, si le dedicas atención, intención, si te dedicas a ellos, si lo consideras como la cuestión más importante en su vida, en tu vida, pues puedes hacer más avances en el nivel de conciencia que si vives la vida en modo automático y solo vas aprendiendo un poco según lo que pasa, ¿no? Entonces, pues eso es así, eso es así, ¿no? Hablemos de esos niveles de conciencia, Gonzalo. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo vamos escalando? Porque usted bien lo decía, indudablemente, el nivel de conciencia de la Madre Teresa, de Gandhi, de estas personas que han mostrado, pues una evolución muy grande, pues es completamente, casi que opuesta, por llamarlo de alguna manera, con aquellos que están en el mismo tiempo colocando bombas, asesinando, envenenando las aguas o haciendo mil cosas. ¿Cómo es esa evolución y si está calificada o evaluada a esos niveles de conciencia, cómo podemos conocerlas? Pues mira, efectivamente, hay muchos ya investigadores de esto, ¿no? Que han hablado del tema, oye, Wilbur, Hawkins, Smedley, Maslow, o sea, muchísimos, ¿vale? Entonces, todos coinciden, más o menos, ¿verdad? Ya sabes que, oye, cualquier cosa puede clasificarse de muchas maneras y puedes tener muchas escalas, pero todos coinciden en la parte central, o sea, en lo que es la idea común de esto, ¿no? Mira, por ejemplo, para usar una escala sencilla, por ejemplo, en mi libro, que hemos hablado del tema yo en el capítulo 3, ¿verdad? De la primera parte se lo dedico todo a este tema y presento un par de escalas distintas, una más detallada, otra menos detallada, ¿no? Como no podemos, tenemos tiempo, ¿no? Para entrar en muchísimo detalle en esto, en esta entrevista te voy a usar una simple, ¿no? Por ejemplo, que la usa Smedley y en algún otro, ¿no? Y entonces lo que dicen es, siempre se dan en las escuelas físicas, en los planetas, ¿no? Donde haya vida inteligente, tres niveles de conciencia. Ya es como si el universo lo hubiera hecho así, porque es la manera más eficiente para crecer, ¿no? Porque, claro, si yo necesito aprender no reactividad, pues un criminal violento me va a enseñar no reactividad más que Gandhi, porque Gandhi no me va a confrontar, ¿no? Entonces, parece ser que para que las almas aprendan lo más eficiente posible, o suban por esos niveles lo más eficiente posible, es conveniente que en el colegio de almas, que es esto, ¿no? Bueno, pues coincidan tres niveles siempre de conciencia distintos, que son los que hacen interactuar, aprender unos de otros, en fin. Un poco como en los colegios de la Tierra, pues en el mismo edificio tienes párvulos, bachillerato medio y bachillerato avanzado, ¿no? Y unos alumnos, pues, interactúan y aprenden los de pequeños, miran para arriba a los mayores, los mayores tienen que aguantar a los pequeños, ¿no? Entonces, dicen los expertos que en la Tierra ahora mismo se dan tres niveles de conciencia. El más bajo, que lo llaman el nivel dos, porque el nivel uno ya no se da en la Tierra, ¿no? Se dio, pero ya no se da. En el nivel dos dicen que hay tres características importantes, ¿no? Primero, los conflictos entre personas se resuelven por la violencia física, en esos niveles más bajos que hay en la Tierra. Bueno, por ejemplo, Al Capone no te pone una demanda judicial. Si tiene un problema contigo, te manda a matar, ¿vale? Claro, claro, claro. Los sistemas de gobierno son dictatoriales, ¿verdad? Y no producen tecnología. La compran, la usan, pero no la producen. Esas son, digamos, las tres características básicas. Y se dice, los investigadores de estos afirman, que aproximadamente un 25% de la humanidad está en ese nivel dos, el nivel más bajo de conciencia que se da ahora en la Tierra. Un 25%, si estamos hablando de 8.000 millones de habitantes, pues son casi 2.000 millones de personas. 2.000 millones. Claro. Y, Gonzalo, y comprobarlo es fácil. Solamente que usted salga a la calle... Sí, con ver las noticias. Sí, sí. Claro, yo vivo enfrente de un colegio y para poder comprobar lo que usted está diciendo, solamente me falta salir a la calle para darse cuenta cuando una persona pita y el otro se baja a golpearlo. Exacto. Eso es reactividad máxima y eso es un nivel de conciencia no muy alto. Entonces, creo que lo que estamos diciendo se puede efectivamente verificar con una observación. Pues fíjate, estos especialistas dicen que el siguiente nivel, que lo llaman el nivel 3, ahí está el 70% de la humanidad. O sea, prácticamente el resto de las personas. Si se ve la Tierra desde el espacio, si estuviera observándose la Tierra desde el espacio, dirían, este es un colegio de nivel 3, porque ese es el centro de gravedad del nivel de conciencia que hay en la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las características del nivel 3? Pues los sistemas de gobierno ya son democráticos, no dictatoriales, aunque sigue habiendo cierta violencia y desacuerdo en el gobierno porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Segundo, sí se produce mucha tecnología. Claro, en el nivel 3 no es lo mismo ir a Londres o a Nueva York que a Yemen o a Somalia. Te vas a encontrar torres de wifi, aeropuertos modernos, tal, en Londres y en Nueva York y no en Yemen y en Somalia donde hay más gente de nivel 2, ¿vale? Y tercero, los conflictos entre las personas ya no se resuelven por la violencia física. Se resuelven por la violencia verbal y mental, pero no por la violencia física, ¿verdad? Entonces, en el nivel 3, si tú tienes un problema con alguien o yo con alguien, pues le ponemos una demanda judicial, no lo mandamos a asesinar, ¿no? Entonces, fíjate que tanto el nivel 2 como el nivel 3, donde está el 95% de la humanidad, si sumas el 25 más el 70, ¿no? Se caracterizan porque la intención predominante de las personas sigue siendo obtener. Obtener qué, por lo que sea, oye, dinero, éxito profesional, relaciones, sexo, juguetes, casas bonitas, coches caros, en fin, obtener. Y crees que te vas a hacer feliz llenándote de cosas de fuera, ¿no? Eso es una característica común tanto del nivel 2 como del 3, ¿vale? ¿Quiénes son las personas del nivel 3? Bueno, pues los profesionales, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los políticos, bien. Evidentemente, no es lo mismo estar en el tercero bajo que en el tercero alto, ¿verdad? Porque claro, cada una de esas franjas, 2, 3 y 4, tiene muchas subfranjas, ¿verdad? Por ejemplo, en el nivel... Lo hablaremos de esto después, porque pondremos un ejemplo, si quieres, de cómo se vive el trabajo y el sexo, que son dos cosas que interesan a todo el mundo según los distintos niveles. Pero lo haremos ahora, después, cuando terminemos de describir, ¿no? Y luego, por ejemplo, el siguiente nivel, donde ya se produce un gran salto cuántico, es el nivel 4. Y ahí solo está aproximadamente el 4% de la humanidad. A mí me parece que es mucho, pero bueno, eso es lo que dicen los investigadores. Entonces, tendré que hacerle caso a ellos, ¿no? Más que a mi propia opinión. Solo el 4%. Sí, yo creo que es incluso un poco menos. Pero bueno, los investigadores afirman eso y, insisto, si son los especialistas, hagámosles caso, ¿no? Bien. ¿Qué más da que sea el 4 que el 3? La idea es... La idea es... En el cuarto nivel, donde se produce el gran cambio, donde la intención predominante pasa de obtener a servir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú ya estás lleno y entonces no tienes que obtener nada de fuera para ser feliz, ¿verdad? Tu felicidad brota de tu propio nivel de conciencia, de tu propia comprensión espiritual y la única opción de vida, ¿no? O opción de propósito, ¿verdad? Que aparece en la vida, pues es el de seguir creciendo tú y uniéndote más a Dios y ayudar a los demás a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese nivel de conciencia, claro, los sistemas de gobierno no son dictatoriales, pero tampoco son democráticos, porque, claro, ¿cómo van a gastar al voto? O sea, son de consenso. O sea, ¿quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe hacer lo que yo? Además, los cargos ya no son privilegios, sino responsabilidades, con lo cual realmente nadie los quiere tener. No sé si lo explico, ¿no? Están más libres ellos por su cuenta, ¿no? Y se produciría mucha tecnología a ese nivel, lo que pasa es que muchas veces la gente que está a ese nivel está más interesada, ¿verdad? En el servicio que en la tecnología. Y luego, por último, ¿cómo se resuelven los conflictos en el nivel 4? Bueno, pues es que no hay conflicto. ¿Por qué conflicto puede tener Teresa de Calcuta con Gandhi, ¿verdad? Y si tuvieran algún conflicto, lo resolverían por lo que yo llamo el punto de ley. ¿Qué es el punto de ley? Pues que es lo mejor para el bien común. No sé si me explico, ¿no? No qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres, no, qué es lo mejor para el bien común, ¿no? Entonces, claro, si todo el mundo en la Tierra estuviera en el nivel 4, pues es obvio que sería todo mucho más eficiente. No habría que gastarse dinero en policías, en ejércitos, en jueces, en esa... ¿Me explico? En controlar... simplemente todo iría invertido pues en el crecimiento, en el desarrollo, en la ecología. O sea, el problema de la Tierra o de todas las escuelas de almas son los niveles bajos, que son los que cuestan mucho dinero a la sociedad, ¿no? Y mucha evidencia. Entonces, bueno, lo que pasa es que Dios ha hecho así las cosas, porque supongo que si en este colegio de la Tierra solo vivieran gente del nivel 4, a lo mejor el crecimiento era más lento. Habría menos cosas que aprender a perdonar, menos cosas que aprender a trascender, menos... O que ya se habrían aprendido, Gonzalo. O que ya se habrían aprendido. Ya se habrían aprendido, sí. Pero todos estaríamos hablando de las civilizaciones más avanzadas y no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un colegio de nivel 3, lo que habrá muchos de ellos en el universo, claro, y así lo tenemos que entender, ¿no? Fíjate que el nivel de conciencia lo que más lo determina es el propósito, no la brillantez, ¿vale? Entonces, la intención básica o fundamental de las personas en la vida, incluso la manera de comprender la vida, ¿no? Porque en los niveles más bajos lo que impera es la supervivencia personal, ¿no? O el enriquecimiento personal a costo de lo que sea. Mientras que en el nivel 4 hay gente como Massimiliano Colve que puede dar la vida por otro, en un campo de concentración, ¿no? Entonces, esto es así. Se ve la vida distinto. Fíjate que incluso los investigadores dicen que el nivel de conciencia determina el funcionamiento cerebral. O sea, que de alguna manera ese ejemplo que tú me has dado tan bueno, ¿no? de tocar el claxon y que te agredan, ¿no? Eso en los niveles de conciencia más bajos es inevitable porque el problema es que en esos casos el input, o sea, va directo a la amígdala y no se procesa por el neocórtex. Entonces, la amígdala de alguna manera es el cerebro reptiliano de fight or flight, ¿no? De lucha o pelea, ¿no? Y entonces, en los niveles más bajos de conciencia no hay tiempo, ¿no? Para reflexionar la reacción antes de que se produzca, ¿verdad? Es más instintivo. Sí, más claro. Como un animal, claro, claro. 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 Entonces, pero no son culpables de ello, ¿no? Eso es lo que tenemos de comprender. Que esto no va de culpabilidad, va de posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, a un niño yo no le puedo enseñar álgebra. Por muy listo que sea. Tengo que esperar a que tenga 12 años, claro. Entonces, esto solo se resuelve con el amor y con la educación. No se resuelve de otra manera, ¿no? Pero claro, es un proceso lento porque cuando un niño tiene 3 años pues hay que esperar a que tenga 12 para enseñarle álgebra, ¿no? Esto no se puede determinar por decreto, ¿no? Es más... Perdón que lo interrumpa. No, no, perdona tú. Sí, sí. Perdón que lo interrumpa. Cuando miramos esta clasificación por colocar o estos niveles, hay una constante que aparece en lo que corresponde al nivel individual, ¿no? Digamos, cuando hablamos del tipo de gobierno, claro, es una conformación de una sociedad que va evolucionando y va eligiendo un tipo de gobierno. Pero cuando hablamos desde el particular, desde lo personal, aparece la forma como resolvemos los conflictos. Eso aparece en los 3 niveles. Sin duda. Ahí es donde nosotros si lo llevamos a la práctica, porque si hay algo de las cosas que caracterizan a Gonzalo que me gusta muchísimo y es cuando dice, venga, aprendamos a observarnos y aprendamos nosotros mismos a verificar, ¿no? que esa palabra es muy constante, verificar. Cuando empezamos a darnos cuenta cómo resolvemos los conflictos, ¿podemos decir que estamos inmediatamente identificando el nivel de conciencia en el cual estamos? Por supuesto, esa es una manera de verlo, ¿no? Yo, uno que uso, ¿no? También es la observación de mis resultados internos, ¿no? O sea, cuánta paz interior tengo, qué me quita la paz, qué no me quita la paz, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la calidad de mis relaciones humanas, ¿no? Hay muchas varas de medir, ¿no? Ahí yo creo que hay que observar tres resultados internos y cuatro externos, por decir algo, cuando digo cuatro pueden ser cinco o seis y cuando digo tres pueden ser dos, pero vamos que cada uno tenemos nuestra manera de clasificarlo, ¿no? Pero yo observo la paz interior, la felicidad y la actitud de servicio, ¿no? Eso te está indicando internamente dónde está tu nivel de conciencia y también observo algunos resultados externos, ¿no? Pues, por ejemplo, la calidad de mis relaciones, la salud, la adaptación al medio, ¿verdad? Son resultados que, la abundancia, ¿verdad? Fíjate que en el nivel cuatro de conciencia todo el mundo es abundante. Otra cosa es que ellos quieran vivir la austeridad voluntariamente, ¿verdad? que yo recuerdo que cuando hablé con Teresa de Calcuta le pregunté cuántas donaciones había recibido a lo largo del tiempo y me dijo, uy, decenas de millones, lo que pasa es que no me lo gasto en peluquería. ¿Verdad? La madre Teresa de Calcuta. Claro, tú fíjate que Jesús todo el mundo le invitaba a comer y comía todos los días porque solo por escucharlo no se lo explico, ¿no? O Gandhi pues nunca pasó hambre salvo cuando él decidió hacer huelgas de hambre para cambiar alguna cosa, pero es decir que en el nivel cuatro de conciencia nunca hay problemas de abundancia, ¿verdad? Eso es algo que hay que observar porque es una realidad y eso dicen todos los expertos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí, le escucho. Cuando tienes, vamos a ver, cuando yo salgo de viaje, ¿verdad? a un sitio lejano prefiero llevar un mapa porque el mapa me va a hacer el viaje más eficiente, ¿no? Y claro, no me voy por esta carretera o por la otra y luego tengo que volver. Entonces, yo animo a todos tus oyentes a que estudien este mapa de conciencia, ¿no? Hay muchos autores que lo han explicado muy bien, insisto, te doy algunos nombres, Smedling, David Hawkins, Wilber en su desarrollo de línea cognitiva, Maslow, Keegan, Fowler, o sea, hay muchos mapas disponibles. Yo recomiendo el de Hawkins porque tiene varios libros dedicados a ello y la gente se puede dar una idea rápida o incluso en el capítulo de mi libro, pues resumido, ahí están dos mapas perfectos lo que la gente puede seguir y vemos viendo como cuando se va subiendo de nivel, pues va cambiando el propósito principal de las personas en la vida, va cambiando la emoción predominante, ¿verdad? Los niveles de conciencia más altos tienen el cuerpo emocional más aquietado, ¿verdad? Como tú has dicho muy bien al principio de esta conversación, pues claro, son menos instintivos, más racionales y ya los niveles altos son transracionales, ¿no? Entonces, tener ese mapa creo que nos ayuda mucho en el crecimiento porque nos ayuda a saber hacia dónde dirigir los esfuerzos, ¿no? Si yo, en cuanto estudio ese mapa, ya me veo yo en uno de esos niveles claramente, ¿no? Porque el nivel de conciencia no se puede ocultar, determina toda tu vida, ¿no? Entonces, claro, saber cómo es el siguiente me ayuda mucho a trabajar hacia ahí, no sé si me explico, ¿no? Que si no lo sé, pues estoy trabajando un poco, pues a ver el extracto, ¿no? A ver dónde van las cosas, qué pasa, acaba haciéndose, ¿no? Pero insisto, prefiero tener un mapa, quizá porque soy empresario, pero prefiero tener un mapa. Y es la manera más fácil de no perderse. Eso hacemos, eso hago con mi señora cuando vamos a viajar a alguna parte que no conocemos, lo que yo hago es que investigo, sé dónde me bajo, dónde debo tomar el metro, dónde debo subirme al bus, dónde debo todo y entonces el viaje, aunque hay cierta pequeña tensión, ¿cierto? Sí. Se hace mucho más fácil cuando uno va descubriendo que lo que investigó funciona. Claro, 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 porque fíjate que los niveles son cada vez menos egoicos y menos agresivos, ¿no? según vas subiendo, ¿no? Y vas incluyendo más a los demás en tus decisiones, miras a ver qué impacto va a tener en el mundo, ¿no? Lo que tú decidas o no decidas o dejes de decidir. Y, bueno, es una cosa que es evidente, pero que es bueno conocerla, conocer esos niveles porque así sabemos hacia dónde trabajar. Y también, si quieres, podemos, no sé si es interesante, pero ver un poco cómo se manifiestan esos niveles de conciencia en determinadas actividades humanas, como te dije, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en el sexo o en lo que sea, ¿no? Cómo se vive eso desde cada nivel, ¿no? Para que la gente lo pueda... Sí, por favor. Sí. Pues mira, en el mundo del trabajo, por ejemplo, el trabajo profesional, si estás en el nivel 2, tu trabajo profesional te exige el uso de armas, ¿vale? Por ejemplo, los traficantes de droga violentos, los terroristas, llevan almas, fusiles, matan a unos, pegan tiros, guardan espaldas, en fin. El nivel 2 está, en el trabajo profesional, siempre está metido en la violencia física de alguna manera, ¿verdad? Y todo tu trabajo profesional pues está alrededor de esos mundos, ¿no? O de esas situaciones. Por ejemplo, el nivel 3, el nivel 3 bajo, más bajo, en el mundo profesional ya no pegas tiros, ¿verdad? Los políticos corruptos, los empresarios corruptos, los profesionales corruptos ya no llevan pistola, ¿verdad? Ya no pegan tiros, pero hacen todo lo posible para progresar ellos con un solo criterio, que no me pillen, ¿ok? Pero si creen que no les van a pillar, pues entonces harán cualquier cosa ética o no ética para su avance personal, ¿verdad? En el nivel de conciencia 3 alto, ya el criterio ya no es que no me pillen, sino que considero yo que es correcto, ¿no? Que me corresponde a mí, que corresponde al otro, no voy a robar lo que no es mío, ¿verdad? Y en el nivel 3 alto, ¿verdad? Pues algunos profesionales, además de querer ganar ellos, ¿no? Y subir ellos profesionalmente, también quieren ayudar con el dinero que les sobra y con el tiempo que les sobra a los demás, ¿no? Y por eso son algunos empresarios que montan fundaciones o que, bueno, de alguna manera pues empiezan ya a tener en la cabeza la idea de que ya no es solo ganar ellos, sino también contribuir de alguna manera al bien de los demás. En el nivel 4, por ejemplo, ya nadie trabaja por dinero. ¿Me explico? La gente trabaja por servicio o por ayudar a los demás o por su propio crecimiento, pero ya, digamos, el éxito profesional de alguna manera que también se mide por la abundancia de recursos económicos entre otras cosas, ya no es su motivación principal, ¿verdad? Pero eso solo se produce en el nivel 4, ¿ok? Y eso es como se relaciona los niveles de conciencia cuando vives el trabajo profesional, ¿verdad? Por ejemplo, con el sexo. Pues en el nivel 2, el sexo siempre va ligado a la violencia, ¿no? Y estamos hablando de las violaciones, la pederastia, y si no hay violencia en el propio sexo, lo hay alrededor del sexo, y entonces hablamos de violencia doméstica, ¿ves? Y cosas de ese tipo. Cuando ya estás en el nivel 3 bajo, el sexo ya no es violento, y entonces hablamos del mundo de la prostitución, donde se paga por el sexo, pero no se viola, ¿no? O hablamos del mundo de las múltiples parejas, o del sexo genital, aquí te pillo, aquí te mato, lo que sea, ¿no? Y ese es el nivel 3 bajo, ¿no? En el nivel 3 alto, el sexo sigue siendo necesario, y si no tienes sexo lo notas, pero ya está más ligado a intentar fundar una familia, a que haya una unión entre la pareja más duradera, más madura, llamamos lo que quieras, ¿no? Y en el cuarto nivel es el primer nivel en el que el sexo ya no es necesario, ¿verdad? Puedes practicarlo si te da la gana, pero si lo haces es dentro de una unión espiritual con una persona mucho más mayor que la unión espiritual que puede haber en un matrimonio normal, ¿no? Entonces, digo que el cuarto nivel es el primero donde ya eres libre, ¿no? De practicar sexo o no, porque una de las cosas del sexo a la que no se ha hablado mucho es que el sexo es un gran recuperador de energía, y entonces, cuando ya no pierdes energía porque no tienes conflicto interno, entonces el impulso sexual disminuye mucho, ¿no? y eso es lo que pasa en el cuarto nivel, y entonces es una opción libre. Claro. Y eso es una opción. Explíquenos un poquito más, amplíe de eso, porque, por una, pero le voy a explicar el por qué, le voy a explicar la razón, y lo hago abiertamente aquí, por supuesto, sin nombres ni nada, pero estoy escuchado hace unos días atrás a un amigo, a una persona que aprecio mucho, y me decía, y lo voy a colocar en el plano más prudente posible, lo más prudente posible, cómo tenía conflicto en su relación de pareja, donde era una relación supremamente tóxica, muy fuerte de conflicto, la infidelidad y su actividad sexual era bastante abundante, por colocarle un término, y de pronto, cuando empieza a encontrar el nivel de paz, toma una decisión, empieza a estar más tranquilo solo, desaparece esa necesidad. Claro. y a mí eso me sorprendía cuando me decía, es que al día siguiente de yo haber tomado unas decisiones, ese impulso desapareció, pero como por arte de magia, no es magia, es energía, es física, entonces, claro, ¿qué pasa? Esto es muy fácil de entender, Cristian, mira, lo que más consume energía en el ser humano es el conflicto interno, es decir, mira, por ejemplo, tú y yo somos ya abuelos, ¿verdad? si tú y yo corremos un maratón, vamos a acabar hechos trizas, pero descansamos dos días y ya está, hemos recuperado la energía, no se lo explico. Ahora, tú tienes un conflicto interno grande y eso puede durar años, ¿no?, de consumo de energía. Entonces, ¿qué pasa? además de las funciones del sexo que ya ha identificado, no sé, la psicología, la medicina, que son muchas, una de las que no se ha hablado mucho y que la gente no suele conocer o saber que se produce, es que el sexo es un gran recuperador de energía. Entonces, recuperador. Recuperador de energía, de energía interna. Por eso, a mayor nivel de conflicto interno, mayor impulso sexual, porque el cuerpo te pide recuperar esa energía de alguna manera. Esto es como cuando yo tengo hambre porque llevo varios días sin comer y el cuerpo me pide comer. O cuando llevo dos días sin dormir, el cuerpo me pide dormir. Tiene que regularse, ¿verdad?, la energía del cuerpo. ¿Cómo renuevo o recupero la energía del cuerpo si no duermo? ¿Verdad? Pues, en ese sentido, el sexo tiene un poco esa función. Por eso, lo que tu amigo o esta persona te comentaba es que es absolutamente así. O sea, eso lo ha pasado a mucha gente, ¿no? Cuanto más vas creciendo de nivel espiritual, más eres libre de tener sexo o no tener sexo. O sea, hacer lo que a ti te apetezca. Y insisto, y si acabas teniendo sexo estando en el cuarto nivel, bueno, pues no hay ningún problema, pero es dentro de una relación espiritual. Porque, entre otras cosas, las parejas, cuando aumentan el nivel de agresión entre ellos, disminuye el impulso de tener sexo entre ellos. Y por eso aumentan las infidelidades, ¿verdad? Porque buscan tener sexo con otras personas con las que no tengan ese conflicto. No sé si me explico. Claro, claro. Claro. Entonces, la agresividad en las relaciones es lo que más estropea la relación sexual dentro de las relaciones, sin duda ninguna. Pero la propia agresividad de las relaciones te crea un conflicto interno. Y entonces, tienes que recuperar esa energía teniendo sexo con otras personas. Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Pero que tiene una explicación física perfecta. O sea, no hace falta irse a la magia para entenderlo, ¿no? Claro. Y esto que le comentaba, Gonzalo, he conocido varios casos así. Sí, 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 no me extraña. Y dicen, cuando empecé a encontrar mi tranquilidad, mi armonía y mi paz, ya no necesité, que la misma persona se lo pregunta, ¿no? Ya no necesité estar llamando a nadie ni buscando a nadie. Claro. Porque, o sea, aparece esa, esa eliminación, de una necesidad de estar dando vueltas por ahí y encuentra su paz y su tranquilidad. Sin duda. Además, esto no es una teoría. O sea, esto, yo, vamos, yo me conozco la teoría, conozco la explicación, me encaja porque ocurre, pero te diría que también es una experiencia personal. O sea, no sé si me explico, esto no es, esto no es teoría, esto no es, esto es todo el mundo que ha hecho un proceso espiritual y que ha cambiado de nivel, ¿verdad? pues te lo puede, te lo puede explicar porque esto, esto es común, o sea, esto es parte del proceso del crecimiento espiritual. Es una de las, igual que cuando subes de nivel de conciencia, se aquieta el cuerpo emocional, pero, ¿por qué se aquieta el cuerpo emocional? Pues mira, el cuerpo emocional vibra más lento que la comprensión espiritual. entonces cuando esta energía de más alta vibración entra en contacto con esta, acelera esta y el aceleramiento de la energía en el cuerpo emocional significa aquietamiento. Porque claro, como las emociones las compartimos con los animales, ¿verdad? En la medida que trascendemos el ego, tenemos que aquietar ese cuerpo emocional, ya deja de molestarnos tanto, de actuar tanto en nosotros. De la misma manera ocurre con el cuerpo sentimental, ¿no? Sabes que los sentimientos son un subproducto del pensamiento. Entonces, las personas que tienen un nivel de conciencia muy bajo son insensibles, ¿ves? Por ejemplo, a Pablo Escobar matar a 300 de un avión para matar a alguien no le importa nada si sufre las familias porque sufran y se acabó, ¿no? Luego la gente ya de tercer nivel se va haciendo sensible, ya te importa lo que le pase a otro o que otro sufra o intentas aliviarlo o lo que sea, ¿no? Pero fíjate, cuando ya entras en el cuarto nivel te haces lo que se llama metasensible o transensible, ¿verdad? Lo que se ha llamado en la tradición cristiana santa indiferencia, que no me gusta el nombre porque no tiene nada de indiferencia, sí mucho de santa, pero nada de indiferencia. O sea, un transensible no es insensible. Lo que pasa es que un transensible ya ha comprendido que si él sufre con el sufrimiento ajeno bajas tu propia energía y perjudicas tu capacidad de servicio. Y entonces tienes que comprender que todo lo que ocurre es perfecto para el crecimiento de todo el mundo, aprendes a ser de servicio, pero aprendes a no interferir en el destino de los demás, que es lo que hace el sensible. No se me explico, ¿no? Entonces esto es difícil de explicar, a lo mejor necesitaría otra sesión para ello, pero es la misma idea, ¿ves? O sea, es que se aquieta el cuerpo emocional, se aquieta el cuerpo sentimental, disminuyen muchísimo los niveles de sufrimiento porque aceptas la realidad, como hemos hablado en otras conferencias, y entonces todo ello lleva a que como consecuencia de todo eso también disminuye mucho el impulso sexual. Entonces, lo que una persona de cuarto nivel jamás haría es tener sexo sin compromiso. No sé si me entiendes, eso no lo haría nadie del cuarto nivel. Por eso te digo que unos optan por no tener más sexo ya, otros optan por seguir teniendo relaciones sexuales, pero con una persona donde hay un gran compromiso espiritual, mucho más grande que una pareja normal, y si no, no hay sexo, porque no compensa. No es bien. Claro, ya no es, claro, claro. Y ahí, ese es un gran referente, ese es un gran medidor, ¿no? Claro. Porque es un impulso casi que básico y primario. Sin duda, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un conocido, pues que, no sé, con perdón, pues, usa los servicios de las prostitutas habitualmente, tal cual, pues probablemente te esté indicando claramente que eres una persona de tercer nivel bajo. No pasa nada, simplemente, oye, pues tienes que saberlo y ayudarle en su nivel, no sé si me explico, ¿no? Porque claro, luego, si tú ves que hay una persona que, no sé, pues tiene una relación de pareja de largo recorrido, que funcionan bien, que hay una cierta armonía, etcétera, que han fundado una familia, pues tú a lo mejor estás hablando del tercero alto, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, bueno, incluso en el tercero alto el sexo es necesario porque todavía en el tercero alto hay una pérdida de energía por conflicto interno, ¿no? Eso solo cesa en el cuarto nivel y ahí solo está el 4% de la humanidad o el 3%, ¿no? Por eso no hay problema de que la humanidad no siga reproduciéndose, pero bueno, hay algunas personas, aunque sean pocas, que pueden salirse de ese círculo y no pasa nada para el resto de la humanidad, ¿no? Pero así es la situación y yo creo que todos los y todas las personas somos honestas, ¿no? A la hora de autoevaluarnos y de ver nuestra trayectoria, pues como todos hemos crecido algo, unos más que otros, pero todos hemos crecido algo a lo largo de la vida, creo que este tema lo podemos observar sin problema ninguno en nuestra propia experiencia. Claro. Para las personas que llegan por primera vez con nosotros, les quiero compartir que estamos teniendo un encuentro con Gonzalo Rodríguez Fraile los días jueves en vivo a las 10 de la mañana donde el propósito es trabajar todo un despertar espiritual y hemos venido, este es el segundo encuentro, el primero que fue su entrevista que los invito a que ustedes la vean para que conozcan cómo Gonzalo empezó a hacer este tipo de descubrimientos cuando se dio cuenta que el dinero no era la felicidad y en el encuentro anterior empezamos a hablar de esa introducción entre las diferencias entre la religión y la espiritualidad y hoy hablamos de los niveles de conciencia. Se los digo porque es importante quienes están aquí conectados con nosotros que siento que tienen la intención no solamente de pasar un rato, no solamente porque con Gonzalo lo conversamos los dos en privado, el propósito que hay es contribuir y darles a ustedes herramientas y mostrarles el camino para que comprueben en su propia vida la información que Gonzalo nos comparte ahí poco a poco se va llevando se va llegando a ese nivel de despertar espiritual que es el propósito de estos encuentros entonces quienes llegan ahora bienvenidos quienes no tienen el libro de Gonzalo aquí les voy a dejar el telegram ustedes nos pueden escribir a telegram ese número para que sea el manual de base de este trabajo que estamos realizando para quienes quieran avanzar más en esto entren a Amazon y cómprense ustedes este libro que se llama Espiritualizarse de Gonzalo Rodríguez Fraile cómprenlo adquiéranlo hagan esta pequeña inversión para su vida y vamos nosotros avanzando además del libro que nos regala Gonzalo este es un libro que ustedes pueden comprar y seguir avanzando no solamente todos los jueves sino que cuando lleguemos el jueves Gonzalo la gente diga ya me le di ese capítulo ya entiendo más la explicación de lo que Gonzalo nos está dando esta escuela va a dar luz y claridad a miles de personas en el mundo entero ese es el propósito de esto que estamos haciendo Gonzalo pues me ha encantado hijo ojalá sea así ojalá sea así ese es nuestro propósito vamos a hacerlo lo mejor posible pero bueno yo siempre le pido a la gente que no crea nada de lo que digo que lo verifique en algún sentido de la palabra si lo que digo no funciona no es cierto y por lo tanto no hay que hacerle caso todo tiene que funcionar como nos dice el evangelio por frutos lo conoceréis y si esto que hablamos entre tú y yo si esta información que estamos proponiendo no mejora la vida a las personas no les da más paz pues francamente que no nos hagan ni caso pero no creo no creo no creo que sea el caso claro Gonzalo no claro no no es que yo soy un fiel testigo de eso como cuando empezamos nosotros a entender tantos conceptos que aquí lo que estamos haciendo hasta ahora es el inicio y poco a poco va a ir subiendo el nivel subiendo del tono claro pero hay que entender las partes básicas la vida se transforma de una forma maravillosa la vida cambia de una forma maravillosa le voy a hacer esta pregunta Gonzalo como para empezar a hacer este cierre del encuentro de hoy que ha sido maravilloso importante usted dice por su fruto los conoceréis quiere decir que los resultados que nosotros tenemos hoy en nuestra vida cuando lo miramos de manera consciente nos ubican inmediatamente en un nivel de conciencia sin duda sin duda eso a que bien lo has explicado así es tú observa tu vida porque toda tu vida es una perfecta expresión de tu nivel de conciencia qué es lo que haces profesionalmente por qué lo haces qué tipo de relaciones humanas tienes con las personas próximas que te rodean cómo estás de abundancia insisto la abundancia no son los recursos económicos es mucho más pero cómo está tu salud todos tus resultados el tema de la salud es el tema que hay que mirar con más detalle en el sentido de que a veces alguna enfermedad puede ser puede tener un motivo cárnico y entonces aunque tu nivel de conciencia sea alto pues a lo mejor hay algo que tienes que aprender que todavía y entonces puedes tener una enfermedad pero generalmente la salud de la gente de más nivel de conciencia es en general mejor que la salud de la gente de menor nivel claro eso es evidente lo saben todos los médicos es el el efecto digamos psicosomático o sea del efecto de la mente sobre el cuerpo y de la paz sobre el cuerpo y de la falta de estrés y de la falta de sufrimiento entonces realmente lo que tenemos que ver y creo que no estamos muy lejos de ello es que puede haber un test objetivo ¿verdad? del nivel de conciencia de las personas si eso es así eso cambiaría el mundo por ejemplo te pongo un ejemplo va a llegar un momento que la humanidad va a decir no se puede elegir un presidente de gobierno que no esté en el tercero alto no se puede porque si elegimos uno que no está en el tercero alto va a destrozar todo entonces digo tercero alto como mínimo claro los del cuarto nivel los del cuarto nivel no creo que quieran ser presidente del gobierno estamos limitados a elegir a los del tercero alto dentro del 70 sí pero mira igual que ahora para ciertos trabajos se requieren unos requisitos lo que sean pues para ciertos trabajos en el futuro se va a requerir un nivel de conciencia ya lo verás fíjate por ejemplo la inmigración ¿vale? en la inmigración el día que haya un test objetivo del nivel de conciencia algunos países podrán decir aquí solo entra gente del tercero alto porque sé que la gente de menor nivel me va a crear problemas van a acabar en la cárcel y los tengo que mantener yo van a crear crimen en las calles van a o sea entonces el día que haya un test objetivo a nivel de conciencia cambia el mundo porque por ejemplo las empresas mira yo fui empresario muchos años estuve literalmente entre empleos directos indirectos pues miles ¿no? y yo al principio como había estudiado en Harvard pues me dio la tentación de decir oye los primeros tíos que ficho para esto son gente de Harvard gente de Stanford gente de aquí con una preparación técnica tal craso error porque podían tener una gran preparación técnica pero a lo mejor lo daban la empresa por dentro o que se peleaban con este con aquel con lo sabes no había cooperación cada uno iba a lo suyo y al final con el tiempo y con los años y comprendiendo estas ideas pues cambié mi política por ejemplo de empleo ¿no? y lo que hice fue fichar personas de más alto nivel de conciencia y ya les enseñaría yo la técnica o sea es más fácil enseñar técnica a un nivel alto que enseñar nivel de conciencia a un técnico completamente claro por lo tanto fíjate hasta ahora cuando todas las políticas de contratación de las grandes multinacionales pues realmente contratan a la gente pues por currículum o por sabes o por eres de Harvard tal notas que has sacado sí pero luego hay unos líos dentro de las empresas que no te puedes ni imaginar ¿no? entonces los egos son muy fuertes la falta de cooperación es evidente no puedes poner un sistema retributivo que 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 premie el bien común porque cada uno dice bueno y lo que he hecho yo ¿qué? no sé si me explico ¿no? entonces y el otro ha hecho menos y bueno entonces al final se va a valorar mucho más en el futuro con la comprensión de todo esto pues los distintos niveles de conciencia ¿no? y ya verás que va a haber ciertas funciones ciertas funciones que van a requerir un nivel de conciencia alto para poder hacerse ¿no? y por ejemplo mira en las religiones yo siempre digo que una de las cosas que la humanidad no ha resuelto bien hasta ahora es el tema de la idoneidad ¿verdad? ¿qué es idoneidad? es ¿tienes el nivel de conciencia suficiente para poder hacer este trabajo? claro si no lo tienes pues ahí tienes esto pasa en todas las religiones no solo en la cristiana pero por ejemplo sacerdotes pederastas pues claro o sea ¿cómo puede haber un sacerdote pederasta? por Dios bendito o sea si se es pederasta quiere decir que tu nivel de conciencia es bajo entonces ¿cómo puedes desde un nivel de conciencia bajo pretender ser un buen sacerdote y poder enseñar espiritualidad a la gente o acompañarlo eso no es compatible no sé si me explico ¿no? claro pues eso que se ve muy claro en la religión ¿verdad? lo que pasa es claro que la iglesia por ejemplo pues no tiene un test de conciencia objetivo para poder aplicarse a todos los que van a aspirar a ser sacerdotes y entonces tienen que hacerlo más o menos por olfato ¿no? pero y claro falla pero cuando haya un test objetivo ya verás tú como muchas funciones en la tierra pues te necesitará un nivel de conciencia mínimo para poder hacerse y cuando esto ocurra el mundo cambiará rápidamente porque todo se hará mucho más eficiente fíjate el daño que la pederastia ha hecho a la iglesia fíjate el daño que los políticos corruptos han hecho a los países fíjate ¿me entiendes? entonces claro esto tiene que resolverse a través del nivel de conciencia yo siempre suelo decir que yo votaría a Teresa de Calcuta como presidenta de Estados Unidos sin duda ninguna sin duda ninguna oye me da igual que no sepa de política exterior o que no me da igual ya se lo puede aprender rápido claro y si no se rodeará de quien sepa claro pero ella pero ella trabajará para el bien común cosa que no ha hecho ningún presidente americano realmente en los últimos 40 años o sea ¿me entiendes? y fíjate en la ineficiencia que es eso y si te digo eso de Estados Unidos imagínate los demás países ¿no? que están menos desarrollados porque Estados Unidos es el país en general de mayor nivel de conciencia eso lo hablaremos otro día ¿no? pero es así hoy hasta se han medido el nivel de conciencia de muchos países y de muchos sitios y de muchas cosas y eso es así otra cosa que tenemos que tener en cuenta a nivel de conciencia que no lo hemos dicho hasta ahora es que en esa escala numérica que tú verás en mi libro ¿no? nivel 200 nivel 300 nivel 400 nivel 2 3 y 4 o sea el nivel 4 no es el doble del nivel 2 la progresión no es aritmética es logarítmica o sea es decir el poder energético de un nivel 4 a lo mejor es mil veces más grande que uno del nivel 2 no solo dos veces más grande no sé si lo explico ¿no? y entonces eso también hay que entenderlo y porque claro entonces todos los problemas del mundo solo se arreglan cuando suba el nivel de conciencia y todas las demás soluciones que pongamos por el camino no van a funcionar Gonzalo voy a colocar un caso de la vida diaria porque ese es de la forma más bonita de uno ir comprendiendo todos estos conceptos que son maravillosos cuando yo elijo una pareja lo elijo en el nivel de conciencia que estoy como cuando yo elijo un amigo este es mi mejor amigo en el nivel de conciencia que estoy no estoy diciendo que sea bueno o malo estoy diciendo que es en el nivel de conciencia que estoy pero ¿qué sucede cuando vamos a llevarlo a este plano que estamos viviendo en este momento con todas las personas que nos están acompañando en directo y todos los que nos van a ver que una persona aquí en el canal dice voy a empezar yo quiero aumentar mi nivel de conciencia quiero vivir distinto mi deseo ahora ya no es ir a la India sino llegar al nivel 4 claro claro eso es una es algo maravilloso y resulta que esta persona empieza a hacer su trabajo y empieza a evolucionar y su pareja se queda estancada en el mismo nivel 2 que estaba cuando iniciaron y esta persona empieza a avanzar ¿qué va a suceder ahí? que se van a separar eso es lo que va a suceder porque mira vamos se van a separar si pueden ¿no? o si es posible o si porque no se debe convivir o sea convivir con personas de nivel de conciencia heterogéneo o sea no es similar al tuyo no es lo mejor para el crecimiento espiritual el consejo que le daría yo a esa persona sería este fíjate sería o sea si está claro que tú tienes un nivel de conciencia muy distinto al de tu pareja eso probablemente hará que os acabéis separando ¿no? porque es que no vais a tener nada en común ¿no? entonces tú te has hecho pareja de quien sea en un nivel de conciencia como tú me hubieras dicho que es el que había entonces y además otra cosa que tenemos que preguntarnos es desde qué cuerpo hemos elegido a esa pareja ¿no? porque el ser humano tiene un cuerpo físico uno emocional uno mental y uno espiritual por desgracia los niveles de conciencia medios y bajos son los cuerpos inferiores el instinto la emoción tal los que determinan la elección de pareja claro claro pero luego eso no dura es la hormona del enamoramiento lo que sea y tal pero pasado un tiempo no dura entonces si no hay una unión psicológica y una unión espiritual en la pareja la pareja podrán seguir juntos pero no funcionan ¿verdad? entonces a la hora de elegir la pareja es bueno que involucremos los cuatro cuerpos no solo los dos de abajo por ejemplo cuando vienen algunos novios a preguntarme si se deben casar o no y tal yo lo primero les pregunto es oye discutís mucho llegáis a acuerdos con facilidad porque no me digas que tu pareja te parece atractiva o no atractiva o con perdón que funcionáis en la cama o no funcionáis en la cama luego la mayor parte del tiempo no lo vais a pasar en la cama lo vais a pasar hablando y tomando decisiones y decidiendo la educación de los hijos o no o esto o aquello o lo que sea si no hay facilidad de llegar a acuerdos porque no hay compatibilidad psicológica me es igual lo atractiva que te resulte la persona no va a funcionar volviendo a los niveles distintos fíjate que yo te puse un ejemplo en la última charla yo tengo ahí cocodrilos los quiero los dejo en paz pero no los meto dentro de una habitación con mi nieta porque los muerden ¿vale? luego el amor no es idiota y el amor no debe convivir con cocodrilos ¿vale? debe respetarlos y desearles lo mejor pero no convivir con ellos entonces ¿qué pasa? si les doy un consejo y les digo mira de todas maneras no te separes antes de que lo que haga o deje de hacer tu pareja ya no te quite la paz porque la razón por la que te está dando esto en tu vida ¿verdad? que estás conviviendo con una persona de menor nivel de conciencia es una razón de crecimiento espiritual mutuo este y este claro y este tiene que aprender a mantener la paz a pesar de todas las barbaridades de esta otra parte de la wow Gonzalo eso es maravilloso lo que se está diciendo bueno pero es la realidad claro visto la tierra como una escuela de almas es que eso es así no y lo voy a explicar como lo interpreto en este momento Gonzalo es claro esa persona puede ser un tormento pero usted sale corriendo y sale corriendo y se mete en un tormento peor y vuelve y sale corriendo o igual claro porque tiene que aprender a que este tormento a usted no le quite la paz claro ahora en cuanto usted ya consiga que esto no le quite la paz entonces se parece porque ya no claro ya no repetirá la experiencia porque aprendió de esa experiencia lo que tenía que aprender claro y ahora ya no hay por qué seguir viviendo en el tormento claro ya cuando viene una experiencia similar usted la logra identificar y dice ah claro 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 evidentemente lo has identificado perfecto maravilloso fíjate que tenemos que aprender lo que la vida nos viene a enseñar pero una vez aprendido no debemos perpetuar nuestra convivencia con niveles de conciencia más bajos ¿verdad? porque ahí entran las creencias Gonzalo bueno las creencias religiosas que son tan fuertes que condenan yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé pero es que la religión en este sentido ya verás cómo va a ir cambiando no queda otro remedio porque insisto la religión uno de los pequeños problemas que tiene en mi opinión y siempre he dicho con toda humildad y con todo respeto hijo yo por estar equivocado también o sea que vale pero dicho esto creo que no porque es el test de los frutos ¿no? entonces la religión no ha comprendido el desarrollo de la conciencia la religión empieza más en términos de salvar el alma que de evolucionar el alma no sé si me explico ¿no? entonces es que pero es que no hay tal salvación porque la salvación consiste en la evolución no sé si me explico ¿no? entonces tenemos que entender que esto es una escuela de almas pero es que además es increíble que la religión se haya olvidado de esto con perdón ¿no? así me lo han dicho a mí los propios representantes de la religión es que nos hemos olvidado es que es un desastre claro pero es que Basilio de Cesarea padre de la iglesia siglo I después de Cristo creo fue el que hizo esta afirmación la tierra es una escuela de almas tengo la cita en este libro espiritualizarse ¿no? que hice con este coautor Rafael Domingo la encontró él porque él es más experto que yo digamos en lo que es la religión ¿no? y está claro o sea todos los padres de la iglesia católica han dicho esto 80 veces San Basilio San Alfonso de Ligorio San Bernardo San Francisco de Sales o sea todos los grandes pero por lo que sea se ha olvidado ¿no? y entonces no se explica así en los domingos ¿no? pero es verdad o sea salvar el alma ¿qué significa salvar? o sea que no me voy al infierno y que me voy al cielo pero un momento si ya hasta los sumos pontífices los papas los tres últimos han dicho que el infierno no es un lugar geográfico sino un estado de conciencia por lo tanto así lo dice Cristo en el evangelio también entonces por Dios comprendamos esto bien de una vez ¿no? es decir aquí se trata de subir un nivel de conciencia y cuando terminemos los niveles de conciencias humanos luego vendrán otros niveles de conciencia posibles que desconocemos ahora ¿verdad? pero que pertenecen a los civilizaciones más avanzadas o al y luego después a los ángeles arcángeles maestros ascendidos llámalos lo que quieras porque lo que son seres no físicos que solo se dedican fundamentalmente a ayudar a crecer a los de más bajo ¿no? y esos son niveles de conciencia más altos que los de Teresa Calcuta con mucho ¿no? y eso aquí todavía ni los conocemos ni los comprendemos pero el alma tiene que pasar por todo eso eso es el purgatorio ¿no? de alguna manera luego entonces tenemos que de alguna manera nuestra mente cambiar el concepto de salvación ¿verdad? por el concepto de crecimiento de desarrollo de evolución claro claro ese es el asunto y que eso es importantísimo que lo entiendan tus oyentes ¿no? porque es que si no estamos trabajando en la dirección equivocada ¿qué me pasaba a mí cuando era un hombre más joven? como yo era religioso y pensaba en términos de salvación pues yo decía ok si no mato a nadie si no me voy con siete rubias si no cometo ningún pecado mortal y soy bueno pues nada ya no tengo más que hacer me moriré y me iré al purgatorio al cielo y veremos ahí el que pasa pero como no había una comprensión de la evolución de la conciencia en mí tampoco había un trabajo en mí en esa dirección me conformaba con ser bueno y portarme bien sí claro pero ahora sé que hasta que yo no sea místico yo no salgo de este colegio me porte como me porte sea bueno o malo y sabes pero tengo que alcanzar esos niveles de conciencia para poder graduarme entonces claro tu trabajo ya es otro ya es más exigente no sé si me explico no es solo me porto bien no robo no mato no me voy con otras mujeres que no sea la mía no tal no cual y ya con eso me salvaré porque no he cometido ningún pecado mortal y luego ya veremos qué pasa allí no hombre no estoy desperdiciando mi vida no tenía yo ningún propósito de ser místico hace 30 años ni siquiera pensé que eso podría llegar a alcanzarlo es cuando cambió mi comprensión sobre la realidad y de qué va esto cuando cambió la dirección de mi trabajo interno también claro en el nivel 4 Gonzalo estamos hablando de una frase que a mí me gusta mucho cuando la escucho y la comparto que dice primero la paz y después lo demás sin duda esa frase es buenísima yo siempre digo a la gente que el tesoro más importante que ellos tienen que proteger es siempre su paz interior a partir de ahí todo es posible ¿por qué? porque como tu vibración es alta pues todo es posible tienes la mente más creativa comprendes más la espiritualidad tienes más capacidad de servicio todo lo que te rodea funciona mejor que es la famosa añadidura del evangelio ¿verdad? porque ya necesitas menos lecciones para crecer y lo que te pasa es menos dramático claro entonces la paz interior nunca la dejes en manos de ignorantes es mi consejo ¿no? no dejarías tu dinero en manos de ignorantes no dejarías tu salud en manos de ignorantes ¿verdad? buscarías el mejor médico para diagnosticarte ¿para qué quieres tener recursos económicos y para qué quieres tener salud? y todo el mundo me dice hombre para más felices más tranquilos más en paz digo pues entonces si eso es lo más importante no dejes eso en manos de ignorantes tampoco ¿no? cada vez que alguien te confronta o te lleva a la contraria o te insulta o te toca el claxon o lo que sea ya estamos perdiendo la paz o el jefe te grita o tu hermano o tu pareja tiene un mal día oiga tenemos que aprender a que nuestra paz interior solo depende de nosotros no de las circunstancias externas eso es lo que todo alma tiene que aprender eso es lo que sabe Teresa de Calcuta hacer y los demás no sabemos hacer pues mi querido amigo yo estoy feliz y las personas están muy felices todas las personas los comentarios son supremamente generosos de mucho cariño hay personas preguntando ¿y cómo se llama el libro de Gonzalo? y alguien amorosamente le contesta por aquí quienes piden el nombre del libro vuelvan a ver el programa anterior dice Amparo Ibarra apoyo Amparo apoyo Amparo ¿por qué? porque van a empezar a entender que hay una secuencia que estábamos tratando de llevar con Gonzalo para ir poco a poco ir aumentando en ese nivel de comprensión en esta escuela que se llama espiritualizarse que es un libro que ustedes pueden Gonzalo Gonzalo no se dedica a vender libros ni es su profesión ni es su fuente de ingresos ni mucho menos pero también es bueno que nosotros nos acostumbremos a que no todo en la vida es gratis porque eso también es un error que a veces creemos que todas las cosas me la tienen que ver gratis pues ya hemos visto países como funcionan cuando creemos que todo tiene que ser gratis ustedes pueden entrar a Amazon comprar su libro espiritualizarse Gonzalo le regala el primero que quienes quieran saber el nombre del libro vayan al video anterior ya hace 8 días atrás van a ver el video encuentran toda la información si no tienen el libro nos escriben ustedes a este telegram que les coloco aquí en pantalla yo les envío a ustedes el libro hay más de 1500 personas que tienen en este momento el libro Gonzalo y que lo están más de 1500 personas que lo están tomando como manual ese es el propósito no es tenerlo para almacenarlo y no leerlo no es tenerlo para sacarle todo el provecho del mundo y es que cada encuentro que tengamos con Gonzalo haya una lección que vayamos aprendiendo y ustedes luego estudiamos bien sea antes o después todo esto en el libro de Gonzalo Rodríguez Fraile donde iremos aprendiendo muchas cosas pues mi querido Gonzalo por hoy creo que la información ha sido hermosa maravillosa y aquí se desprenden muchos más temas que si queremos trabajando pero por hoy decirle muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por tanta generosidad porque usted es un hombre generoso uno puede regalarle a alguien un dólar dos dólares cinco dólares y olvidarse de él pero cuando uno le da conocimiento a la gente cuando uno le da su experiencia eso transforma la vida y eso es muy superior a eso que nosotros le damos tanta importancia por eso a nombre de todas las personas que nos están viendo en este momento y que nos van a ver nuestro cariño nuestro agradecimiento nuestra gratitud y por supuesto entre todos agradecemos enormemente yo sé que arriba en el cielo sienten ese agradecimiento de todo lo que usted está haciendo por tantas personas que como yo estamos interesados en llegar lo más pronto posible a ese nivel 4 como dijo como dijo la mamá de Facundo Cabral y con esto vamos cerrando Gonzalo le pregunta el presidente de Argentina es amigo de Facundo ¿no? y entonces le dice el presidente a la mamá de Facundo le dice señora que gusto conocerla dígame en qué puedo servirle y la señora le contesta con que no me joda suficiente con que no me joda está bien entonces cuando empezamos a llegar al nivel 4 casi que podíamos aplicar algo como eso ¿no? con que no me joda está bien suficiente porque la paz no se negocia y la paz no se vende la paz no se empeña la paz es un regalo que tenemos que aprender a darnos claro que solo va a depender de nuestro nivel de conciencia si no tenemos el suficiente nivel de conciencia no podemos alcanzar esa paz tenemos que resolverlo en el nivel de conciencia creciéndolo y luego la paz es un subproducto del nivel de conciencia bueno pues mi amigo maravilloso aquí si Dios nos permite seguiremos el próximo jueves en vivo y en directo con Gonzalo Rodríguez Fraile a las 10 de la mañana en este canal mi amigo muchísimas gracias gracias a ti por todo un abrazo muy fuerte y hasta el próximo jueves a todos ustedes un abrazo muy especial juiciositos a estudiar el libro ustedes lo tienen es un regalo de Gonzalo para su alma así que si su cuerpo no quiere hacer mucho caso vamos a educarlo para que su alma empiece a crecer y empiece a evolucionar que es el propósito que nos reúne a todos en torno a este canal a cada uno de ustedes mi cariño mi abrazo mi gratitud y como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos